Tenemos un mes hasta la fecha de hoy y tenemos aproximadamente un 60% de avance. Estamos ahorita trabajando, bueno, si venimos en los dos anexos, que es lo cual se está construyendo de mampostería reforzada, bloque. Actualmente ahorita pues ya venimos levantando las paredes a sus niveles para lograr entechar. La mano de obra tenemos un 50% de aquí local, el otro 50% es de Guialpa. Aproximadamente en 20 días tenemos finalizado, todavía nos queda un mes todavía para finalizar la ejecución en su tiempo y forma.